Nos toca despedirnos. Así es, ya has preparado la canchita. Sí, pero era Rebequita. No, 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 porque hoy se estrenan muchos programas en América. No, yo empiezo con Rebeca, pues. O más espectáculo, pues, ahorita. Ay, ay, ay. Claro. ¿Te parece aburrido? No, en el contra. No, muy mal. Siempre hace lo mismo, jajajajai, son ricos, mamacita, bla, bla, aquí. Pero eso es entretenido, pues. A mí no, pues. Ah, me gusta cómo canta, cómo baila, cómo hace. Ay, hace cara a boca. Ay, yo qué flojera. Lo siento, lo siento, ya no sé cómo callarla.